y vamos a ver qué onda con este show hola hola ok aparentemente todo está funcionando bien vamos a empezar no se me queda aquí un y por qué no desapareció en mi chat hola ok, vamos a checar también un poco lo del chat me supone que también debe aparecer ahí está también ya bueno pues ya está todo listo vamos a ver nos quedamos en la segunda dimensión la primera dimensión no la pude completar porque me mataron a todos mis moris y vamos permíteme un momento dice puedes comprar objetos en la tienda de Rick Vendedor directamente desde tu Moripad gasta tus macos con cabeza ok vamos a ir para acá arriba no tenemos tickets vamos a no voy a pelear vamos a rápidamente vamos a ver si podemos alcanzar al al Rick de esta dimensión evitando evitando pelear miren aquí tenemos 110 mecos una roca plutónica y una batería muy bien luego tenemos a un mortifresa pero como no nos gustan las fresas lo vamos a dejar ah no es cierto no es cierto nosotros no discriminamos muertes yo Rick nuevo no voy a discriminar a ningún muerdy pero obviamente que queremos queremos los mejores los mejores moris déjame subirle un poco a el audio creo que así espero que no se esté rompiendo bueno que no se esté creando mucho el audio parece ser que sí creo que es mi internet vamos a pelear contra un Rick Rick vertedero ¿crees ser lo suficientemente duro como para vencerme? mis mortis han hecho ya cosas innombrables y no será la última vez wow wow no bueno vamos este es roca los dos son rocas los mismos vamos a atacar aplastar ok vamos bien vamos a ir atacando y atacando y atacando pum hola 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 Y ganamos Ok, conseguimos un emblema Nueve Shmaples Y una Roca Plutónica Se acabo, voy a liberar a todos mis Moris Y a buscar unos nuevos Ok Tienes suficientes emblemas como para enfrentarte a un miembro del consejo Wow Para enfrentarte a un miembro del consejo Usa el portal para volver a la ciudadela de los Rex Ok Vamos a ver si es cierto Escuchan el... La música La música Ok, ahora vamos a proceder Ok Ok, según eso ya no podemos enfrentar a un miembro Del consejo Vamos a... No puedo atrapar a ningún Mori porque no tengo esa cosa para manipular Entonces... Vamos a entrenar Ok, yo Mori Vamos a empezar desde el principio A entrenar Oh, damn We got some real Mori stuff happening Oh... Oh, oh Wuzu, Wazzle, Zana, Zana, Wu, Wu, Wick Ok, Zana, Zana, Wu Alright, ok, bueno Eh... No sé qué Los Mori Los Mori Los Mori Los Mori Los Mori Los Mori Vamos a ponerlo a atacar Y aplastamos Ok, eso fue mi Ojo Entonces yo la defensa de Mori es roñoso ha caído Atacar ¿Por qué suena tan feo? Bueno, más bien porque suena así como muy... No sé. Ya nos mató a uno. Ok. Entonces... Ahora atacamos otra vez. Con explotar. Un golpe crítico. Él es de piedra. Estamos con nuestro original Morty. Con nuestro Morty original. Vamos a explotar otra vez. Ok. Ha alcanzado el nivel 7. Y... Sanabox. Ah, no. Así se llama... Es que... Así se llama el personaje con el que peleamos. Sanabox. Entonces vamos a agarrar un suero. Me acomodo muy bien. Ok. Agarramos un suero. Y ahora ya está. Yo creo que ya nos vamos porque... Mis Mortys ya lo van a matar. Ya lo van a matar. Nada más tengo al original Morty. Al Morty original. Ok. Vamos a... Pelear a otro. Solo a uno más. Vamos a ver si hay algún ítem. Que eso es lo que... Mira. Que es lo que no busqué. Ítems. Has encontrado una batería. Encontré una batería. Encontré una batería. Ok. Wow, wow, wow. Oh, oh. Ok. Vamos a... Derrotar a este. Blurk. Se llama... Fraggen. Tugutug. Blugen. Rada. La Estranga. Morty. Goom. Blark. Grango. Adelante Morty. Well, try harder. Didn't think. Intentar más. Más. Rápido. O más. Oh, jeez. You have to try harder. Oh, wow. El Morty. Estoy en el ataque de Morty. Ha caído. Lo jugamos bien. No nos ha atacado nada más. Nos ha reducido al ataque. Y la velocidad. Nos sube la defensa. Ok. Atacar. Brotar. Boom. El enemigo Morty Presa utilizó brotar otra vez. Este... El Morty Presa no me gusta. No... No sé... Me estoy dando cuenta de cual es Morty's... Ah... Es... Cual es... O que ataques... Ahorita más bien me estoy dando cuenta como que que ataques o más bien me voy a fijar. En que ataques usan los Morty's que peleo. Para... Más o menos yo saber cual es... Morty's raro. Lo capturo. No sé. No sé. La verdad. Este Morty's y Fresa no me está gustando nada. Si ven... Tiene a explotar. Y... No sé que otra cosa. Ok. Derrotamos a un Mortifresa Ha conseguido 26 Noca Plutónica Y 26 Schmeckles Oh menudo parasito Te cogeré de nuevo Rick Tu solo espera Que no hablaba de otro idioma Se supone que hablaba otro idioma Wabalabadubdubdub 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 Wabalabadubdubdubdub Ahora si ya nos tenemos que ir Vamos a seguir viendo A ver si hay algún otro item Aquí tengo que tener cuidado Ese es un nuevo Mortifresa No lo conozco Ok no hay ningún nuevo item Lo peleamos Vamos a ver a los Mortifres que tengo Y Nada mas me queda un poquito de vida Yo creo que ya me voy Me voy a ir Nada mas voy a pelear a ese No vamos Andale Muy padre el mapa eh Muy muy padre Y todo el mundo lo puedo capturar Eso es lo malo Porque no tengo nada para capturar Ahí esta Mortifresa Vamos a seguir Vamonos al portal Ya esta Y ahora si Crea tus Mortifres Luego vea las cámaras Que dice Crea tus Mortifres Luego vea las cámaras del consejo Para enfrentarte a un miembro del consejo Pero como que crea tus Mortifres Pura tus Mortifres lucera Por que no lo has visto Lo he hecho Tienes suficientes emblemas para enfrentarte a un miembro del consejo Pues si pero Tienes ganar dinero fácil Puedo echarte una mano A ver Tiempo de inversión 3 horas Revolución 150 Tiempo de inversión Revolución 724 horas Mmm Que nos conviene Tengo mil shmackles Vamos a ver rápido Espérense tanto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a sacar la famosísima Calculadora ¿Les parece? Una calculadora Mmm Mmm Vamos a ver Que es lo que nos Conviene más Es Es porque ya se ve Ni siquiera se ve la calculadora Eso no esta chido Remove Remove Se supone que es Window Capture Es lo que puse Es lo que puse La calculadora Ahí esta Ahí esta No Ya se que podemos hacer As la most On display capture As the most on display capture Pero bueno Pero bueno No Vamos a cancelar Un Ok Se supone que son Un No 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 se ve Se supone que Si ponemos 100 nos da 50 en 3 horas Entonces en 50 sería entre 3 horas Nos aceptaría dando 16.66 165 entre 4 Espero que esté haciendo la matemática correcta 225 entre 6 horas Entonces si nos conviene El tiempo de inversión de ingresar 100 Esperar 24 horas Y nos va a dar 700 6 por 4 6 por 4 Son 24 Entonces si ponemos por ejemplo 4 veces los 100 Es un 400 Y nos estaría dando Cada vez 125 por 4 veces Serían 500 Si nos conviene entonces este ¿Quieres ingresar 100 shmackers para recibir 700? Entonces vamos a invertir en esto La inversión ha comenzado Vuelve pronto y recoge tu ganancia Perfecto Oh si Vamos a volver rico Perfecto Ahora vamos Pues al parecer tenemos que ir a vencer a un A un miembro del council Rec vendedor Tiene productos muy molones ¿Qué es molones? Me no understand molones No entiendo que sea molones la verdad Laboratorio de Morris Todo trabajo para entrenadores con experiencia Aquí no podemos entrar Tenemos que ir al Pokecentro de Mortis Esta es la guardería Bienvenido a la guardería de Mortis Más tenimiento No verdad No se vamos a seguir Ahora si vamos al Pokecentro Se oscure nuestro Mortis Vamos a quitar la música De juego Como que no me está gustando mucho Y ahora si procedamos Ya tenemos curado a nuestros Mortis Vamos a seguir el juego Me gustaría tener mucho más Mortis Pero ni siquiera puedo comprar todavía la No, no puedo comprar nada para Atrapar a otro Mortis Vamos a la creación A ver si podemos Crear algo O crear la Manipulador No se como se llame Recetas No tengo ninguna receta Ah no se me Los cimientos de la electrónica compleja Fabricación rápida Vamos a añadir algo Vamos a ver si podemos Hacer algo Tengo placa base Tiene ya batería Y todo eso ¿Qué pasa si pongo una placa base? Pongo Ya baterías Ya tiene Pongo otra tarjeta de circuitos Y pongo Un cable Suena lógico ¿no? Que cree algo Me salió maldita sea Pero creo que no Voy a poder Ay Estaba apretando a la máquina de creación En vez de apretar la letra A Pongo el botón Entonces sería placa base Usar Creo que ni siquiera me dio nada ¿Verdad? Como para ponerlo Bueno para Fabricar algo No No me No me dice nada Fabricamos otra Vamos a fabricar otra Otra placa base Tenemos una placa base Otra vez La hubiera puesto en fabricación Rápido Vamos a pelear Vamos Vamos a seguir el juego Bueno Bueno esto Tenemos que ir Con un Council Member Ahora si Aquí has llegado Hasta aquí Sin que te maten Oh Eso te hace merecedor De mi atención Vamos A luchar Ok Vamos a atacar No vamos a enfrentarnos A un Muriexo Alpha Tijeras No sé Qué tal Estará Este Vamos a uno Roca Me voy a cambiar Porque igual Si tiene O saca Alguno de papel Va a matar Entonces vamos a hacer Como una pequeña Estrategia Según Pero bueno En realidad En estos casos No es como que Muy seguro Igual ya está No es Regan Y voy a decir Una mala palabra Ok El tuyo Muere En el uso Que lo hizo Aplastar Y cambió También Muere escalofriante No le bajó Casi nada Es lo que Les estaba diciendo Y él tuvo La misma Estrategia Ok Voy a Mirar a mi Original Morty Morty Escalofriante Vamos a explotar Ok No cambió Estuvo bien Vamos a explotar Vamos bien Vamos bien Otra vez Que explote Let's see Morty No man Muchos sonidos Me Para No man Como no Si lo hace Un poquito Cool La verdad Pero bueno Siempre como Que Mori Que está Preocupado Como en Alzarle La confianza a Mori Que me hace que el si sabe del Mori mal o algo así ¿Quieres cambiar de Mori? Si, enviar Vamos a cambiar a uno de Roca Mori roñoso Mori super roñoso Rick Prime ha enviado a Mori Expo Alpha Vamos a atacar Con aplastar Está como muy básico el juego Pero pues Como es de la La que aquí está medio Interesante Perdón, interesante Aplastar Aplastar, aplastar Otra vez Si le ganamos al Al miembro del Council Wow 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 Ok Agustar Tienen que sin push-mackers. Bravo, bravo. Cupón Blitz and Shit. Muy bien. Me dieron un cupón. Ese cupón creo que lo podemos usar en las como máquinas. La suerte del principiante. No te flipes mucho. ¿Qué es flipes? ¿Y desde dónde proviene esa palabra? ¿Y por qué? Sé que es de España, pero... Espera, pensaba que eso bastaría para recuperar tu lanzaportales. No es tan fácil, Rick. Ni siquiera lo tengo. Vuelve cuando tengas seis emblemas ahí y ahí hablaremos. Son... Uno es lo que vencemos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un seis. Me saltó de onda un poco la canción. Obtén cuatro emblemas para enfrentarse al siguiente miembro. Necesitamos cuatro emblemas más. Entonces prácticamente tienes un cupón. Vean la máquina de Blips and Chips. Blips and Chips Express. Ahora puedes usar los jugadores de Moris en la ciudadela para modificar tus Moris. ¿Ok? Pero... ¿Cómo... Moris es lo que no se? ¿Alguien sabe? No quiero ir a buscar a YouTube ni nada. Tenemos que hablar de este pop. No. No nos ha ayudado de absolutamente nada. Una máquina de creación. Aquí está el laboratorio de Moris que ya podemos usar. No hay ataques para enseñarles. Realmente no hay nada. Ah, ya sé. Vamos a... Aquí. Esperen, 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 esperen. Porque creo me cobra un cupón Blips and Chips. Yo pensaba que ese cupón era para usarlo en la máquina. ¿Dónde está la máquina? Esta máquina. Sí, ahí está un cupón. Oh... ¿Vamos a usarlo? Está bien. Vamos a ser primero a lo usaré. ¿Y qué me dio? ¿Un flip? ¿Qué es eso? ¿Un antídoto? Un suero sensacional. Una mega semilla de ataque. Y has conseguido Morty, Fruppy, Moop a tu equipo. Oh... Ah... Está bien feo. Bácala. Bueno, ya tenemos otro. Otro Morty. Vamos a cambiar. Espero que sea papel. Porque no tenemos Mortys de papel. Apuera. Fuerzas. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Entonces, vamos. Vamos. Let's go. Let's go. Ay no Yo no soy un mori pero Si se lo que hablas Que según el que se eche Bueno el que se eche un pedo Y que el abuela El que el abuela me lo ha echado Pero yo creo que eso Más que nada es para Creo que algunos de los moris tienen la salud Un poco baja te recomiendo visitar el centro de curación Antes de entrar en una dimensión nueva Dimensión nueva Si yo creo que más que nada dicen eso Para que Por ejemplo si alguien más se echa un pedo Y le dicen no el que tenga El que el abuela El primero que el abuela Es el primero que el que el hecho Pero usualmente el que el abuela No es el que el que el que el echa Yo creo que esos comentarios Lo dicen la persona que se lo echó Y lo dice para que Nadie diga Nada Para que todos se queden callados ¿No me entienden? Como que Para que todos se queden callados Y nadie diga nada ¿No? Porque no No se quiere poner el ridículo Pero bueno Procedamos Entonces Realmente Este juego no es Ya vi que no es como Pokémon No es de A capturar Muchos Moris Al principio Lo que pasa es O más bien lo que tienes que hacer es Ir por los emblemas Entonces Lo que voy a hacer ahorita es Precisamente eso Buscar un poco de ítems E ir por los emblemas Shoot No quería pelear Déjenme Hacer una pausa Para Compartir otra vez el stream Ok Ok Directo en Mixer Ven a ver Estamos jugando Pocket Moris Pocket Moris Ok Perfecto Ahora Este es Black Flag Vamos a regresar Black Flag Moris Cap Blue In Then Rabo For Oh Let's Ten Moris Black Black Con Rago Black Moris Black Ok Puro 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 Delante Moris Fruit Mop Ok Meses de papel Meses de tijeras Nivel 5 Meses nivel 7 Voy a cambiar Voy a cambiar Moris roñoso Nivel 7 Nos dieron un Mori Nivel 7 Pensé que iba a ser nivel 5 igual Pues Para lo mejor Ahora es cierto Estuvo bien Si estás haciendo lo mejor posible Pues está bien Wow Le bajó bastante Pues estuvo muy bien Digamos así Aplastar otra vez Mori Mori Doble Ya tenemos Nos falta un Ya tenemos uno de papel Ahora nos falta uno de tijeras Ok Vamos a ver Continuar Oh yeah Este es de piedra Vamos a quedar con él Vamos a cambiar Vamos a cambiar Mori Fruit Moop Aunque me cuesta Un poco Verlo A Pero Perdón ¿Cómo lo veo? Ouch División celular El tuyo Mori Fruit Ha fallado Ok A ver Vamos a ver Atacar Potencia 55 Y falla El 95% Intenta Hundir Al enemigo Disminuyendo Su precisión Y evasión Esto nada más Es como Para bajarle Sus estadísticas Sus stats No le bajó mucho Atacar División celular Ok Mori Es Morti Mori Fruit Moop Mori Fruit Moop 75 Shmachos Y un Suero Ok Mis Ricks Son muy Chidos Menudo Parasito Te cogeré De nuevo Ricks Tu solo Espera Amen Yuen Ok Vamos a proceder Aquí hay un item ¿Qué es esto? Tuvo de sumo Turbulento Vamos a ver Objetos Tengo dos sueros Antídoto Cura o mori Envenenado También hay venenos Aquí Mega semilla De ataque Aumenta el ataque Ok El flip Ese flip Que nos salió Es creta Jugo de flip De una sustancia Mágica Y versátil Para crear Un tipo De cosa Ok Y Vamos a ver Las misiones La misión Nunca me quedo Nada Me enseña ese trofeo Bla 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 Vamos Ok Procedamos Permita en un momento Vamos a ver Vamos a poner algo más Más Uplifting Ok Y procedamos A ver Que show Ahí hay un cable Vamos por el cable A ver si lo podemos Agarrar de alguna manera Wow Sin pelear Sin pelear Claro Ok Porque no Queremos pelear Ese Hasta está sonriendo Parece que quiere Que lo atrapemos Pero no lo podemos Ni atrapar Vamos a ver Si podemos Esquivar No No pudimos Esquivar Ok 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 Ahí sí Es el lenguaje No lo No sé que sea Alguien de ustedes sabe Yo sé que alguien de ustedes lo sabe No Mori Fruppi Moop Mori Fruppi Moop Ya lo puedo decir No lo puedo ver todavía Pero ya lo puedo decir Mejor Mori Mori Fruppi Moop Deja atacar Mi visión celular Oh Le baja un buen Como es de papel Tipo papel Tipo papel No sé No sé No me gusta como se ve Oh Bacala Ya lo vi Lo vi por un momento Me quedé mirando Y me dio posa ¿Qué pasó? ¿Quieres cambiar de Mori? Va a sacar a un Mori Fruppi Moop También Pero yo no tengo de tijeras Vamos a cambiarlo al Original Mori Original Mori Let's go Es tu turno Ok Es tu turno Que ha enviado Que a Mori Fruppi Moop What? No me sé que esta es la evolución Mori Fruppi Moop También está bien feo Pero bueno Es que uno no está acostumbrado A ver ese tipo de cosas Yo creo que Es eso lo que también ¿No? Como no está acostumbrado A ver ese tipo de cosas Pues obviamente te causa Te sorprender Ahorita pensé Y dije No manches Una persona Pues también con discapacidad O algo así Pero bueno También Sí se ven así un poco ¿No? Pero pues tampoco Hay que ser tan cool Has encontrado la lata Perfecto Vamos Pero pues también Ellos tienen que entender Que pues güey La neta No estás acostumbrado A ver ese tipo de cosas La verdad pues sí A mí Cuando estaba más Chico Pues sí Me causaba un poco De De Daño Así ¿Qué pedo? ¿No? Pero Ya después entendí Dice nada de trampas ¿Vale? Sigamos las reglas Me gusta como piensas ¿No? Ha sido desafiado Por Frax Hunger for Apple Morty Espacio publicitario Ok Son dos de papel Voy a cambiar Para el Morty Original Morty Sigmaltizador No me bajo tanto Ok Vamos a atacar No hemos cagado Ni siquiera Un emblema Un golpe crítico Ouch Ouch Y explotamos Boom Yo muy bien Ya sé Ya no me mataron A uno Puch Ok Que me dicen Que ni siquiera Vamos a llegar Al De esta dimensión A medio Difícil De juego Vamos a Que va a Sacar A un Otro Morty Publicitario No 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 Así lo voy a dejar Morty Publicitario Contra Morty Fruppi Muc Morty Fruppi Muc Morty Fruppi Muc Ouch Ok Ok Ya nos vamos a matar No Ya me siento mal Oh oh Patético del enemigo Morty Porque ustedes Estigmatizaron No Me baja un montón También Pum Aplastar Adiós No puede ser De hecho Wabalabadubadubadub Wabalabadubadub 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 Ha de ser un lenguaje Igual es un lenguaje Oh Que Rick sabe Hola de nuevo Tu moris Se han muerto O sea Procedamos otra vez Hay que seguir Seguir Ok Vamos Vamos a Hacerle caso A Rick Dice que Si no esperas Nada Que No te vas a Desilusionar Entonces No voy a esperar A ganar En este En esta dimensión Vamos a entrar Y Vamos a ver Que show ¿No? Ok Vamos a ir Para abajo Primero Ahí hay un Ah Es un Mori Policía Una lata ¿Para qué Queremos una lata? Alguien Está jugando Este juego Voy a necesitar Demasiada ayuda Oh Un tubo De sumo Turbulento Pum 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 Oh No Por favor Que esto quede entre nosotros Vale No quiero involucrar a Bet Ya sabes la competitiva Que puede llegar a ser Manos Que te puede dar también No Joder Mori Preso What Adelante Adelante Mori Fructitud Vamos a atacar Bueno si tu eres de papel Entonces Un poco de Efectividad Ok Atacamos otra vez Delicio un celular Ataca Pum 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 Morty Bava Guacala Oh Morty Bava No se porque ando asqueroso Y se supone que el caso no caerá No se Ok No se porque hacen esos Me cae Esos Sonidos Vamos a cambiarlo No me acuerdo si era tijera Mejor tenía que haber sacado el roño Vamos a explotar Y Y Vamos a explotar otra vez Boom que no le bajó nada según yo no le bajó absolutamente nada eso no está chido atacar otra vez y explotar y con eso adiós babamorti ok ya nos llegan más nivel 8 déjame ver si aprendió otro ataque alcanzado nivel 8 y también estoy bien aquí entonces vamos a ver porque ya mejor veo por acá ¿no? yo creo que es más bueno estaba más rápido está como muy lento también ahí sacudir potencia 65 ok está un poco mejor este ok perfecto al nivel 8 al nivel 8 es el primer ataque que aprende ok pues vamos a ver necesitamos encontrar ya pero ya ¿dónde está? oh no 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 ¿dónde está elơiis? ¿a poco sí? ¿dónde está Rick? la verdad lo dijo de acá que todos los moris se quedan del mismo shoot Y todos los Mori se quedan De la misma edad Mori poseído Guacalai ¿Por qué le pusieron esa cosa así? Porque eso Es que no está poseído Es que ya lo están poseído Según el hecho es como cuando Se le cayó esa cosa Es como que se le está saliendo Esa cosa ahí Ya ni supe que Ah, me entendieron creo Quiero entender que sí O quiero ver Creer que sí Me entendieron Ok, atacar División Ya me tuvo la presión De que necesito ir por Por Rake En esta dimensión Para ir por el emblema Porque si no No vamos a poder Como que cada vez que No, continúo Cada vez que entramos a uno Debería de haber cambiado No me fijé Pero cada vez que entramos A una dimensión Este Pues tenemos que Poderar con varias Varias personas ahí Varias Rex También varios otros Pues sí Otros aliens Y Pues nos llegan A nuestros Warwick Nos están ching y ching ¿No? Entonces No sé Hay que Hay que De cierta manera Pues evitar Pelear Para Llegar a Rex Y poder Matarlo O bueno Poder agarrar Ese emblema Sensacional Muy poseído Está aturdido Bueno El niño Se ha conseguido 55 puntos Ok Pues sí Pero yo también Mira Aquí está O sea No manches Me hubiera podido Ir por acá Bueno Vamos a ver Si lo puedo Derrotar Que yo Espero que sí Aunque ya Tengo uno menos Ok Vamos a ver Ok Vamos a ver Oh Mori Fruppishlu Contra Oh my god Hay que cambiar rápido ¿No? 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 Me va a matar A mi Mori Roñojo Mori Fruppishlu Vamos a explotar No Viru Usa de nuevo Ataque Bueno Es más rápido Mi Mori Está en nivel 8 Me baja Ataque De Velocidad Y defensa No Y defensa Me la sube Vamos a usar Sacudir Ok Perfecto Si le bajó Un buen Espero que no División celular No 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 Perfecto No ¿Qué estoy haciendo? Cambiando Atacar Y sacudir Boom Perfecto Ahí está Ya ves Mori Calamar ¿Y qué es Mori Calamar? Vamos a seguir Con este Y como ya No lo va a frear Atacar Tengo que Tentar De bajarle Lo más Que pueda Porque el otro Es Roca Va a estar Crítico Este asunto Get him Mori Get him Mori Aplastar Ok Perfecto Atacar Otra vez Aplastar Ok Vamos 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 Si podemos Y Vamos Por favor Momento Crítico No No Be a really Important Rick Yeah Wobba Love A dub Dub I will get you To the healing center Wat Wat Letter X Wow 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 Ok Bueno Al parecer Si obtuvimos nuestro objetivo De Obtener un nuevo Morty, al menos un nuevo Morty, que fue Este El Morty Fruppimoo Está bien, pero bien Pinche feo Que me dan ganas de liberarlo Pero mejor no porque Lo voy a necesitar para el siguiente episodio Así es que No se olviden en regresar Vamos Nos estamos viendo En la siguiente Edición De esta serie De Pocket Mortys Para seguir buscando Mortys No voy a seguir buscando Mortys Lo que voy a hacer es eso mismo Vamos a curar A los Mortys Después vamos a ir A Agarrar el emblema Vamos a evitar pelear Para poder tener a todos Nuestros Mortys Con buena salud Aquí Si cometí un error Este No les di Se supone que tenía Este Pociones Pero No las usé Entonces Pues Vamos a dejarlo por aquí Y Nos vemos en la que sigue Hasta luego Que estén bien Buen día Bye-bye ¡Gracias! ¡Gracias!